Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Son las 7 de la mañana y la acción en la subasta de OTA en Tokio es rápida y feroz. Estas flores azules figuran entre las más populares. Son gencienas de Ashiro, por el nombre del pueblo donde se cultivan. Esta es la historia de cómo los agricultores de Ashiro tomaron una linda flor y la mejoraron. Al hacerlo, protegieron sus medios de ganarse la vida y se unieron a un movimiento mundial que desarrolla nuevas variedades de plantas, protege los derechos de los obtentores y comparte flores que cruzan fronteras. Hace 40 años, Hideokudo cultivaba arroz, pero no ganaba lo suficiente para mantener a su esposa e hijos. Así es que cada invierno se veía obligado a trabajar de albañil en Tokio, muy alejado de su familia. Era muy difícil dejar a mi esposa sola. A veces, cuando regresaba a casa, ella lloraba. Así es que en 1971, Kudo y otros agricultores de Ashiro intentaron cultivar una cosecha diferente, genciana azul, comenzando con una variedad silvestre que crecía en las colinas cercanas. Estas flores son muy preciadas en el Japón budista, donde las familias colocan la genciana en las tumbas de sus ancestros. A través de los años, el negocio de gencianas de Kudo prosperó. Ahora su hijo de 37 años tomará las riendas de la granja. Ahorramos un yen por cada vara para desarrollar nuevas variedades. Estamos invirtiendo en el futuro económico de esta área. Los Kudo son parte de una cooperativa que ha creado una industria de flores de corte y plantas por un valor de 13 millones de dólares. En gran parte se debe al desarrollo de docenas de variedades de genciana en asociación con el Centro de Investigación y Desarrollo del Gobierno de la Ciudad. La manera en que desarrollamos nuevas variedades es cruzando el progenitor A con el progenitor B y después obtenemos las semillas. Takashi Ikage, quien encabeza el Centro de Investigación, propaga las plantas progenitoras de ambos sexos. Cuando están listas, poliniza la planta femenina a mano. Florece solo después del segundo año y finalmente, en el tercer año, podemos empezar a ver las verdaderas características y productividad. Los agricultores de Ashiro deben cultivarlas entonces. El proceso puede tomar unos 10 años. El esfuerzo de décadas por fin rindió frutos. Ashiro ahora licencia la producción de sus 10 variedades de genciana más exitosas a los agricultores de flores en países tan remotos como Chile y Nueva Zelandia. Los cultivadores están prosperando porque Japón es parte del sistema internacional que reconoce los derechos de los obtentores a recibir regalías por concepto de las nuevas variedades de plantas. Peter Button es el vicesecretario general de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, afiliada a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si los cultivadores no tuvieran protección, otras personas podrían reproducirlas sin que ellos recibieran ningún tipo de compensación. El Sistema de la Protección de Variedades de Plantas, dice, asegura que el obtentor llegue a un acuerdo que le permita recibir ingresos para reinvertirlos en la producción de nuevas variedades. El mercado siempre necesita nuevos productos. Es muy importante para nuestro futuro como comunidad y como individuos el grado en que respondamos a la demanda del mercado. La genciana de Ashiro se vende no solamente en establecimientos exclusivos de Tokio, sino también de Nueva York y Bruselas. Es una tendencia prometedora que puede asegurar el futuro de la próxima generación de Ashiro. Este reportaje fue producido por Susan Farcas para las Naciones Unidas.